¡PATRULLA CANINA AL RESCATE! Te damos la bienvenida a la montaña todoterreno. Dwayne de la pandilla Ruff Ruff está causando algunos problemas. Necesitamos que venga Popatrol y lo detenga. ¿Puedes vencerlo en la carrera de la montaña? ¡MOTOCHASE! ¡Elige un cachorro! ¡Hola de nuevo! La pandilla Ruff Ruff está causando problemas. Será mejor que te pongas el casco y avances. Sigue buscando troncos. Cuando encuentres uno, ponlo de vuelta en el puente de troncos. Eres el cachorro más veloz de la ciudad. Conduce por estos paneles para ir más rápido. ¡Maravilloso! ¡Lo hiciste! ¡Perfecto! ¡Tampa! ¡Gracias! ¡Suk logo! ¡ tomar voor dealing! ¡Suk logo! ¡Suk logo! ¡Suk logo! ¡Suk logo! ¡Suk logo! ¡Suk logo! ¡Usa eras son julio! ¡Ladulia Chinoo! Gasket hizo un desastre La máquina de donas está haciendo megadonas Y dejó a la alcaldesa Batway dentro del comedor La máquina de donas está haciendo megadonas La máquina de donas está haciendo megadonas Elige un lugar al que ir La máquina de donas está haciendo megadonas ¡Vamos! ¡Vinosky! ¡Vamos! 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 ¡Bien hecho! Terminaste a tiempo y encontraste un tesoro ¡Conseguiste una estrella! ¡Es una caja de regalo! ¡Perfecto! ¡Dinorobble! Toca las rocas a medida que se te acercan para quitarlas del camino ¡Ten cuidado de no golpearte! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Asombroso! Los dinosaurios pueden volver a usar el camino de manera segura. ¡Dinomarshal! Elige un lugar al que ir.